Uy, no moja, no Yo ni se tiene un pelo ya Joderito ¿Qué empezó? Deja, deja un momento, deja Que ya no sabe Joder, mía, que era tonto, ya ves Ya ves Ya no sabe Tío, que más huele, más Niño gordo, a presión Bien Y ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Skateboarding Skateboarding ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Está bien, tío! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Jaime!